Algo que nos alegra a nosotros en Noticias Telemundo es el reconocimiento a las personas de la comunidad hispana. Es así como Cynthia Allen fue elegida para ser la nueva directora del Departamento de Diversidad e Igualdad de la Ciudad de Norman. Para Allen es un honor porque es la primera persona en obtener esta posición, la cual fue recientemente creada. Por otro lado, el Estado de Oklahoma recibe ayuda a través del paquete destinado para solventar los estragos del coronavirus. Este nuevo dinero será usado para seguir apoyando a las familias impactadas por el COVID-19, así como mantener los diferentes programas que buscan proteger a los menores. También se espera que con este dinero se pueda sortear varios de los servicios hasta agosto de este 2021. Y le recomendamos que revise su ticket de lotería porque usted podría ser uno de los ganadores de 10 mil dólares. Hasta el momento nadie ha ganado los 625 millones de dólares del acumulado de la lotería. Sin embargo, un residente de la ciudad de Broken Arrow amaneció con 10 mil dólares más en su poder. De acuerdo con las autoridades, el tiquete fue vendido en una estación de gasolina Mighty Martin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!